Y la primera consecuencia de la polémica vacunación del GEMAT y cargos militares y civiles en el Estado Mayor de la Defensa ha llegado desde el Ministerio del Interior. Marlaska ha cesado al oficial de la Guardia Civil que hacía de enlace en el GEMAT por vacunarse contra la COVID-19. De momento no hay novedades del Ministerio de Defensa sobre la vacunación del GEMAT. Eso sí, recordemos que Robles pidió ayer un informe a Villarroya para que explique cuál es el plan de vacunación y qué orden se está investigando. El Estado Mayor asegura que las Fuerzas Armadas tienen un cupo de dosis y su propio protocolo en esa distribución. Primero sanitarios y militares que se vayan a misiones internacionales y después la cadena de mando que dirige operaciones. Empezando por los de más edad, en ese grupo entraría el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. La principal asociación de militares, la UME, ha expresado su indignación y exige que se aclare cómo es ese protocolo. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa.